Arranco a la mata Venga pey chiqui Esto que es lo que es Esto que es lo que es chiqui, explícalo Venga mone Se utilizaron para espantar a los franceses Se quedaron sin munición Y escondidos en la sierra Los metían en candela Y cuando se ponía el rojo híbrido Los tallaban contra una piedra Y parecían tiros Los franceses huyeron